Mirad, en Bilbao ahora mismo hay 17.000 universitarios. Como yo os he avanzado en días precedentes, nosotros queremos cambiar el modelo económico y social y queremos traer a esas zonas nuevas de oportunidad nuevas industrias, industrias de alto valor añadido y de conocimiento. Para eso es fundamental tener un mayor peso de la universidad. Teniendo en cuenta además que cada inversión, cada euro que se invierte en la universidad, le reporta al conjunto de la ciudad tres euros y medio, con lo cual es una inversión segura. ¿Cómo lo queremos hacer? Mirad, nosotros queremos hacer una fundación universitaria que lidere el Ayuntamiento de Bilbao y que conjugue los intereses de todas las administraciones públicas, de las tres universidades que actualmente interactúan en la ciudad de Bilbao, como son la Universidad de Mondragón, nuestra Universidad de Deusto y nuestra Universidad del País Vasco. y las empresas que queremos que participen en esa fundación, junto con también las escuelas de formación profesional. ¿Qué necesitamos? Convertir Bilbao en una verdadera ciudad universitaria. Por lo tanto, tenemos que traer más chavales aquí a que estudien y hagan sus estudios en Bilbao, para hacer de Bilbao una ciudad de conocimiento, de alto valor añadido en su conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!